Pero te has vuelto loca. Lo más absurdo, lo más falto de sentido que he oído en mi vida. No, no. No, no es tan absurdo. Déjame explicarte. Es que no puedo concebir que tú, precisamente tú, seas capaz de plantear semejante solución. No es una solución. Es un recurso para ganar tiempo. No, no. Yo no entro en ese juego. Se trata... Se trata de una pequeña trampa en la que ella irremediablemente se va a hundir. Cobardía. Destrozar las cosas. Pegarle a una pobre mujer indefensa. Venecio, ya puedes irte. No, 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 no. No quiero dejar sola a mi reinita. No, no, no. Yo las voy a cuidar. Aquí me quedo hasta que Dominga se recupere. ¿Y si se muere? No digas tonterías. Vete de una vez. No. Yo las voy a cuidar. No, no, no. Vete de una vez. Vete de una vez. ¡Adiós! ¡Adiós! Pero si ella... Si ella se pone... No, ella se va a recuperar. No hay muchas más. Descansa un poco. Esperanza. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo a Dominga y a Esmeralda? ¡Cállate! Vas a despertar, Esmeralda. Alguien entró a destrozar todo y golpearon a Dominga. ¡Ay, Virgen Sanz! Duérmete, Esmeralda. Tranquila. ¿Y Dominga? Aquí estoy yo, Esmeralda. Florecita. Qué bueno que viniste. ¿Ya volvió en sí, Dominga? No, no, no. Pero su respiración es normal, ¿eh? ¿Pero por qué no despierta, Lucio? Necesito checarla perfectamente. ¿Cómo crees que podamos lograrlo? Eso es fácil. Arrancándola de su ambiente. Enfrentándola a nuestro mundo. Únicamente así, él abrirá los ojos. Y se convencerá de que la tal Esmeralda... ...no es la mujer que le conviene a un joven de su clase. Profesional, rico, con un hombre de prestigio. Yo te garantizo que al final... ...la derrotaremos. Le interesa ganarle la partida. No solo por salvar a tu hijo y consolar a mi pobre Gracielita que tanto sufre por él. ...sino por algo más importante aún. Por mantener intacto el honor de la familia. Y asegurar una descendencia digna de los Peñarreal. No hace tan poco tiempo que la conoces. A Gracielita que es tu novia de siempre. La has dejado plantada sin que te duelen lo más mínimo. ¿Quién dice que no me duele? Yo le tengo a Graciela un gran cariño. Pero de eso al amor... Lo mejor sería que conocieras bien a esa muchacha. Que se trataran más. Bueno, de eso no vale la pena hablar ahora. Mi padre me dio a escoger y ya elegí. Bien. Si ese es el motivo de que te vayas. ¿Te quedarías? Si Esmeralda fuera aceptada en esta casa. Se refiere a esa mujer Dominga, ¿no es cierto? Estuve en su choza... ...y encontré todo hecho un desastre. ¿Y la mujer? La única falla que tuvo fue esa. Es una pena que dejara su obra incompleta. ¿Qué quiere decir? Que esa vieja bruja vive todavía. ¿Cuál es su estado? ¿Cree que él se salvará? ¿Ha dicho algo? Por el momento no puede hablar. ¿Cómo? El golpe fue en la cabeza... ...y parece haber afectado el centro del habla. ¿Pero podrá volver a hablar? Es muy probable que sí. Poco a poco se irá recuperando. ¿En cuánto tiempo? No se puede precisar. Pueden ser días, semanas. Qué lástima que no haya podido eliminarla. Nos hubiéramos evitado muchos problemas. Se equivoca, doctor. Yo no soy un asesino. Lo de Domingo fue un infortunado accidente. Vamos, por favor. Conmigo no tiene por qué fingir. Lo que ahora importa es que te reconcilies con tu padre. José Armando, prométeme que no te vas a ir. Al menos deja pasar un par de días. Y si tu padre quiere hablar contigo, escúchalo, hijo. ¿Te lo prometes? Está bien, mamá. Haré lo que tú quieres. ¡ stand aquí, Matos! ¡Suscríbete a Dios! ¡Suscríbete a Dios! ¡Suscríbete a Dios! Gracias.